¡Aquí está otro lugar! ¡Dado! 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 ¿Este ya vi en Cedera, verdad? No, dejaste un ingenio detalle. ¿Cuál tomar la fotografía? Ahora mismo. ¿Puedo saber qué estás haciendo? No, no me tomo ni una fotografía. Y esto a mí se me importa. Ya deberías de tener puesto el siguiente modelito. ¡Ah! ¡Hay horas! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.